¿Te acuerdas de Assignment Ada? Assignment, o... Assignment o... Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Bueno, el juego de Ada Modo de juego desbloqueable después de vencer la campaña y que tiene como protagonista a, obvio, Ada Wong Sin embargo, es diferente a Separate Ways Este es un minijuego no canónico cuyo objetivo es conseguir 5 muestras de las plagas encontradas en diferentes puntos de la base militar en la isla Nos encontraríamos con ganados, soldados Gatlings y a Krauser como jefe final Para terminar, hay que conseguir todas las muestras llevarlas a la radio torre y pedir un aventón de nuestro helicóptero privado ¿Tú alguna vez lo pasaste?